¿Saben qué se celebra el 5 de febrero? No sé. Nada se te viene a la mente. Solo sé que es el 14 de febrero. Es el día del amor y la amistad. Estamos en un programa especial ya que hoy al 100 quiere premiar a la comunidad universitaria. Es por eso que tengo conmigo varios regalitos por aquí que son souvenirs de la uni, desde libretas, plumones y portagafetes. ¿Esto por qué? se preguntarán. Y es que el 5 de febrero se celebra el Día de la Constitución Mexicana. Entonces vamos a descubrir si los estudiantes se recuerdan un poco de sus clases de historia en la prepa y saben o recuerdan que se celebra el 5 de febrero. ¡Acompáñenme! Esto es... ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! Esto es... ¡Al 100! Ok, estamos aquí con Naomi. Naomi, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Medicina y voy en cuarto semestre. Ok, Naomi, mira, te platico rapidito. El episodio de hoy es especial porque hoy si contestas correctamente a la pregunta, te vamos a regalar un premio. La pregunta tiene que ver con historia mexicana. Nada más tienes una oportunidad y te voy a dar un chance para que pienses, ¿no? ¿Estás lista? Sí. Ok, la pregunta es, ¿sabes qué se celebra el 5 de febrero? La bandera es mexicana. Pues sí. Cerca. Pero no. Ok, estamos aquí con... Carolina. Carolina, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio la carrera de terapia física y rehabilitación y voy en octavo semestre. ¿Sabes qué se celebra el 5 de febrero? Sí, el Día de la Constitución Mexicana. ¿Segura? Sí. Es correcto y por eso voy a pedirle a mi asistente de producción que pase. Mira, Beverly en sus manos tiene dos regalos, así que tú puedes elegir cuál quieres, si el de acá o el de allá. Ay, eh... derecha. ¿Derecha? Sí. ¡Yay! ¡Muy bien! Carolina, te has ganado una libreta de la Universidad de Montemorelo, si la puedes mostrar ahí a la cámara. Y felicidades porque se nota que sí aprendiste algo en tus clases de Historia en la prepa. Estamos aquí con Greta y con Jacqueline. Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Terapia física y voy en cuarto semestre. Muy bien, ¿y tú? Igual, terapia física, octavo semestre. Ok, chicas, miren. La pregunta de hoy es especial porque si la contestan correctamente, pueden llevarse un regalito. La pregunta tiene que ver con Historia Mexicana y es la siguiente. ¿Saben qué se celebra el 5 de febrero? No, no sé. Nada se te viene a la mente. O sea, solo sé que es el 14 de febrero. Ese día el abuelo y la ha visto. Ok, mínimo lo intentó. Y a ver, ¿tú? ¿Dónde la bandera? Estuviste cerca, ese es el 24, si no me equivoco. Estamos aquí con Eric y con Aldo. Bueno, chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? Estudio Ingeniería en Sistemas Computacionales y estoy en sexto semestre. Ok, ¿y tú? Pues yo también estudio Ingeniería en Sistemas y voy en sexto semestre. ¿Sabes qué se celebra el 5 de febrero? Piénsenle un poquito, hagan memoria de lo que aprendieron en la clase de Historia en la prepa. Comenzamos contigo. ¿Es el Día de la Constitución? Ok, ¿tú? Me voy por lo mismo el Día de la Constitución. ¿Seguros? No. No. Pero creo que sí. Ok, bueno. Lamento decirles que... ¡Contestaron correctamente! Ok, así que le voy a pedir a Beverly que pase. Y como tú contestaste primero, Beverly tiene en sus manos dos regalos. Así que elige cuál quieres y ya el que queda, pues te lo llevas tú, ¿va? El de la izquierda. El de la izquierda. Ok. Ok, te llevaste un portagafete. A ver, ¿puedes mostrar a la cámara? Perfecto. ¿Y qué quedó en la otra mano, Beverly? Ok. Chicos, felicidades. Estamos aquí con Lili. Lili, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Comunicación y medios, octavo semestre. Lili, mira, la pregunta de hoy viene con premio. Así que si contestas correctamente, te puedes llevar un regalito. Mira, la pregunta trata de historia mexicana. Tienes una oportunidad para contestar. Y es la siguiente. ¿Sabes qué se celebra el 5 de febrero? ¿El día de la bandera? No. Estamos aquí con... Frida. Frida, ¿qué estudias y en qué semestre vas? En música en segundo semestre. ¿Sabes qué se celebra el 5 de febrero? Te voy a dar tiempo para que lo pienses, recuerdes tus clases de historia en la prepa. ¿No? No. Nada se te ocurre, no quieres ni intentarlo, no pierdes nada. La Constitución. ¿Segura? No. Esa es tu respuesta final. Sí. Ok. Frida, pues has contestado correctamente. Sí, es el día de la Constitución, por eso el lunes es Puente Vez. No lo querías intentar y contestaste correctamente. Y mira, voy a pedirle a Beverly, mi asistente de producción, que pase. Beverly tiene en su mano dos regalos. Así que tú vas a elegir qué mano y vamos a ver qué te sale. ¿Ok? ¿Cuál elige? Izquierda. Ok, felicidades. ¿Puedes mostrar tu regalo a la cámara? ¿Te gustó? Claro. Está muy lindo. Bueno, estamos aquí con unas chicas de las prepa. Chicas, ¿cómo se llaman? Ailen. Ailen, ¿y tú? Shirel. Shirel. Chicas, ¿ustedes llevan clase de historia? Sí. Perfecto. ¿Y en qué año van? ¿En primero? ¿Las dos? Ok, perfecto. Bueno, chicas, miren. La pregunta de hoy viene con premio. Si contestan correctamente, tienen la oportunidad de llevarse un regalito. La pregunta tiene que ver con historia mexicana. Y como ya me dijeron, llevan clase de historia. Así que esto para ustedes es pan comido. Es la siguiente. ¿Saben qué se celebra el 5 de febrero? Bueno, ya las primero listas. Comenzamos contigo. No, no sé. No se te viene nada a la mente. No. Inténtalo, no pierdes nada. La constitución, no sé. Ok, ¿y tú? ¿Alguna batalla? No sé, la verdad. Ok, bueno, muy bien. Te informamos que sí contestaste correctamente. Sí es la constitución. Lo siento, amiga. Por eso el lunes es puente. Porque el 5 de febrero se celebra el Día de la Constitución. Y bueno, como contestaste correctamente, hay premio. Beverly, pasa por favor. Beverly, en cada mano tiene un regalo. Tú elige y a ver qué te sale. Te ganaste un plumón de la universidad. A ver, ¿puedes mostrarlo ahí a cámara? Ok, estamos aquí con Sofie y con Daniela. Ellas están en la prepa, chicas. ¿En qué año de la prepa van? Segundo. ¿Las dos? Sí. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Sabes qué se celebra el 5 de febrero? ¿Ya están listos para contestar? Ok. Ajá, algo de la constitución. Ok, ¿y tú qué dices? También es algo de la constitución. Lamento decirles que contestaron correctamente. Se nota que sí ponen atención en clase de historia. Y bueno, Beverly, pasa acá. Beverly, en cada mano tiene un regalo. Como tú contestaste, es primero. Puedes elegir y a ver qué te sale. Ladre. Gracias. Sí, ganaste un portafete. ¿Puedes mostrarlo? ¿Te gusta? Sí. A ver, ¿y qué quedó en la otra mano? ¡Perfecto, chicas! Hola, pues nos encontramos aquí con Naomi. Naomi, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio música y voy en cuarto semestre. Ok, Naomi, mira. La pregunta de esta semana viene con premio. ¿Tienes la oportunidad de ganarte esta libreta bonita que tengo en mis manos? La pregunta tiene que ver con historia mexicana. ¿Tienes una oportunidad para contestar? ¿Pero por qué esa cara? Porque no le sé mucho a la historia. Pero mira, puedes intentarlo. No pierdes nada. La pregunta es, ¿sabes qué se celebra el 5 de febrero? Es algo de la Constitución, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, Naomi, felicidades. Te has ganado la libreta. Sí, es el Día de la Constitución. Por eso el 1 se espuente. ¿No lo puedes creer? No. Y bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que todos los estudiantes ganadores les hayan gustado sus obsequios. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como UMTV en Instagram, Facebook y YouTube. Yo soy Cosette Díaz y esto fue Al Cien. Esto fue Al Cien. Yo soy Cosette Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.